Música Todas alteradas, bien tumbadas hasta el suelo El sistema retumbando su PLM, telefierro Tírense pa'l suelo, llegó TWL No quieran competir, aquí somos otro nivel Terrorizando el valle, la calle mucho demente Andamos con todo y todos listos para el flete Es cierto lo que dicen, que la unión hace la fuerza Si antes eran diamadre, hoy ya se perdió la cuenta Aquí nadie se deja, todos de volada accionan Mama el que se ponga, también mama el que traiciona TWL es la empresa que representan De parte del malandro, aquí les escribo esta letra Corriendo la calle, neta, no hay quien se compare 24-7 listos pa' cualquier desmadre Ábrete con tu jonque para otro lado Y watch a los tropones como vienen desfilando Cuando miren la estampa, todos pónganse bien verga Es mejor que no la caguen, en el valle se respeta Cuando miren la estampa, todos pónganse bien verga Es mejor que no la caguen, en el valle se respeta Los contras no le llegan y por mucho que han tratado La TWL sigue firme controlando Recordando a Willy Lambos, nunca se les va a olvidar Ya sabe que aquí en la clica siempre va a tener lugar Y pa' todos esos putos que hablan mierda a las espaldas Cáiganle de frente para sentarlos de nalgas Y si guachas la estampa, mejor ponle y no la cagues Que la clica sigue firme, listos pa' lo que Dios mande De la costa hasta el río grande, está bien controlado Saludos pa' la exmetallica que siempre anda rifando Pa' Rorro y para Chucky, bien firmes con el apoyo En nitro o en motor, se la han rifado con todo La Chilanga y la Blur Pool, jamás se rajan Más de 200 miembros, todos firmes con la estampa Todo el crew está organizado, pa' que no haya ni un pendiente Aunque sigan tratando, nos van a pelar los dientes Cuando miren la estampa, todos pónganse bien verga Es mejor que no la caguen, en el valle se respeta Cuando miren la estampa, todos pónganse bien verga Es mejor que no la caguen, en el valle se respeta Un saludo pa' Alex Metallica Para el Orly, Joel Sharky Pa' la flota SPD, pa' los Hernández Pa' toda la flota DWL Y pa'l Memo